Nunca me hubiese imaginado que esto es auyama Si tú no me dices, yo no te digo, no sé qué tiene Tiene muy buen sabor Hay gente que me dice, no, a mí no me gusta la auyama, ni el sopa, ni nada Pero vienen a comprar el bol Comelones, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro video más de Jartadera en este canal Resulta que en el barrio, no sé si esto es lucero o es recreo en la ciudad de Barranquilla Mierda, espérate que ahí viene el man que sí, sí, que La arreglo, la licuadora, la compro, la no sé qué, el cobre tal Eso es algo muy característico de los barrios acá en esta ciudad Y bueno, resulta que en una esquina hay una persona que le dicen el gordo Así le llaman el gordo Y vende los bolis más extraños Que hasta el momento yo voy a poder probar Bolis de aguacate, bolis de ñame, bolis de auyama Además con esos tres ya te dije que son unos bolis bien extraños Además, venden creo que queso, venden aguacate, venden también como chepacorinas Que son otros productos que venden en la esquina Se llaman los bolis del gordo Me pareció muy interesante Ya me han hablado bastante del tema En algún momento algún video se hizo viral Y yo dije, bueno, vamos a ir a probar a ver qué Además que yo vine por acá y él me dijo Iro, quiero que pruebes este, este y este Y yo le dije, qué interesante, déjame yo Traigo mi cámara, la prendemos Y hablamos de esto porque en mi vida Había probado un boli de aguacate de ñame o de auyama ¿Toy has probado eso? Papi, primera vez que oigo esa vaina Bueno, entonces quédense porque este video va a estar interesante No sé qué va a pasar No sé si me va a gustar o no Ya veremos Pero yo estoy dispuesto siempre a probar cosas nuevas Eso solamente quiere decir que Ipsentú Harta Oigan, ya estamos por aquí Pero el gordo no está Vamos a esperar a que lleguen Sin embargo, miren lo que les digo Venden bollos Bollos de mazorca, ¿de qué más? De mazorca, yuca ¿De yuca? ¿Esto qué? Pasta de ajo Papi ¿Este es chocolatito? Papi, papi Ese es paloteado Vamos a probar ese Uy, qué interesante esto Esto, yo recuerdo que mi abuela lo hacía Ajá Venía a hervir la leche El agüito y lo paloteaba Y eso ves a ser chocolate preparado Como si fuera un corona Pero natural, artesanal Pero esto que está acá en la superficie ¿Qué es? No, pues, bro La verdad no sé cómo lo hace ¿No tienes ni idea? Estábamos esperando Pero yo diría Si este mazorca no llega No podemos hacer esto el día de hoy Oye, vengan que explique a mí esto un poquito Esto es chocolate Y porque tiene esta superficie blanca O sea Esto tú lo ligas con leche O sea, esto no lo puedo comer así ¿Si puedo? Ay, papi Delicioso Papi, eso me recuerda Cuando estaba peladito ¿A qué te sabe, amigo? Tiene como clavitos Canela Es súper harinoso Papi, eso tú lo apaloteas en la noche, papi Unas arepitas Un pancito para noche Papi, bello Esto interesante Primera vez que pruebo esto Nunca había probado eso, amigo Nunca había probado Ey, hay cosas que yo definitivamente no he probado Ni no conozco Y eso es lo bacano de esto que yo hago Es que voy conociendo cosas nuevas Por esto es que yo hago esto Porque me permite probar cosas que en mi vida había probado Esto me parece súper interesante Lo voy a guardar, pero me lo voy a llevar Te recomiendo que te lleves Qué chévere Y esta chepacorina, papi Que también es una galleta bastante típica De aquí de toda esta parte norte del país Son propias, papi Son bien chéveres Originales del Carmen de Bolívar Ah, son carmenas entonces Daros curiosos Familia mía Ajá Son uno de los creadores pioneros De la chepacorina, papi Por eso es que te digo, amigo Que me tengo que llevar un paquete sí o sí Claro, nos llevamos un paquete de chepacorina ahorita Son unas galletas, papi, brother Vacanísimas Y son unos galletones así grandes Este es de Auyama Auyama ¿Qué valor tiene este boli? Se vale 2.500 2.500 pesos Miren Boli de Auyama Es la primera vez que voy a probar esto en mi vida Me imaginé algún día probar un boli de Auyama Parece que fuera el propio boli de mango con leche Pero no Aquí lo que hay es Auyama Vamos a ver qué tal 2.500 me dijiste, ¿no? Aquí vamos Eh, bro, está bueno, pa Bienísimo Sabe súper bien Es leche en polvo Nunca me hubiese imaginado que esto es Auyama Si tú no me dices, yo no te digo No sé qué tiene Tiene muy buen sabor Hay gente que me dice No, a mí no me gusta la Auyama Ni en sopa ni nada Pero viene a comprar el boli Ey, de hecho, miren Esto es todo lo que viene acá Y la gente pasa por aquí Compra aguacate Compa chepacorina Compra bollos Compra otras cosas Cuéntame de eso, brother Está muy bueno Muy rico Como les dije al inicio de este video Esto puede ser algo de amor y odio Sin embargo Yo me imaginé que iba a saber demasiado Auyama Tiene al final como es el saborcito Tiene su color Y un poco de la textura Pero sabe delicioso A pijama antojaste No, brother Pruébalo porque está demasiado bueno Aquí estoy con el de berenjena Definitivamente son los bolis más raros que probarás en tu vida Esto sabe como Tiene canela Miren el color Si tiene como ese color verdosito al finalcito Pero sabe como avenita Avenita con leche Canelita Wow Te la vacilaste porque Uno pensaría Que como son bolis Con unos sabores un poco exóticos Diría uno Uy, no Eso va a saber seguramente como Sabe la berenjena Como yo recuerdo Que sabe la berenjena O la Uyama Y cero Cero Tienen sabores muy cremosos Sabores dulces Cremosos Suaves Y yo creo que la canela ayuda mucho A que baje un poquito de sabor fuerte De la berenjena ¿Qué tal hermano? Voy, tienes que probar este Voy pa'lante El otro parecía de mango con leche Y este es como una avena Está full raro Tienes que probarlo Tienes que probarlo amigo Vamos a ver Amigo prueba Que tiene un color raro El color se ve como rarito Vamos a ver Dale, dale Papi, esto sabe a la típica avena Que hace la mamá de uno Pero como verde Sabe a coladita de avena A canela caliente Aparte el de ñame y el de aguacate Si tienes de aguacate, gordo Si, si tienes Uy, papi, imagínate Vamos a probar hasta de aguacate y todo Ahora, a Uyama papi Esto es una locura Berenjena Qué extraño estos bolis Qué raro Pero están ricos Están ricos Y este que está por aquí Creo que es la razón por la cual yo vine Por acá Este es el famoso boli de aguacate Este sí tengo mucha curiosidad ¿Cuál va a ser su sabor? Miércoles Todos cuestan $2,500 Todos valen $2,500 Y en agua valen $2,000 Entonces son en leche, ¿correcto? Ay, Dios mío La matraguera más tarde Oigan, el de aguacate De homoy Tú sabes de sabor Que te suelta la cáscara del aguacate Cuando te comes la parte de la pulpa del aguacate Pero cuando estás pegado Casi a la cáscara del aguacate Tiene un saborcito así como medio Es un sabor extraño Que va pegadito al cascarón Pero hablemos de la pulpa como tal Señores, esto me sabe a coco Pero no tiene coco Me acuerda algo del chavo La que parece de limón Es de jamaica Pero sabe a tamarindo La que parece de jamaica Es de tamarindo Pero sabe a limón Esto está muy bueno Delivio Miren el color, la textura Es de aguacate Pero no me sabe a aguacate A veces a coco Miren el gordo que Esto no lleva coco Dios mío Creo que este es de los más ricos El que más me ha gustado Tengo que probarlo Todos buenísimos Todos muy ricos Cremosos, dulcecitos Con sabores que Uno está esperando El sabor a ñame Uno está esperando El sabor a jama Uno está esperando El sabor a aguacate O el sabor a berenjena Cero Y sabe que es lo chévere Que tú sientes Que estás comiendo algo Pero no sabes a qué sabe Exacto Algo nuevo Delicioso Boli gourmet La cara del mollo El sabor ligero Aguacate se siente Pero es muy leve Pero el gordo me dice Que eso no lleva coco Que eso Que para nada No le pones nada de eso Es más Me estaba contando Que alguien intentó Imitar tu receta Y le echó coco Me dijo Quería robarte la receta Pero no pude Amigo Que va a ir tan deliciosa O sea Es algo que tú dices Aguacate Pero no te sabe a aguacate Y no sabes a qué sabe O sea No le encuentras como explicación Al sabor Pero delicioso Evidentemente Aquí el gordo Pues tiene Los otros sabores tradicionales Lo que hablamos de coco Aguacate Aguacate Cola con leche Tiene todo Absolutamente los sabores tradicionales De los bolis Más los exóticos Que son esos que te acabo de mostrar Señores Un lugar exótico Diferente Con estos bolis Que son un poco raros Uno pensaría como Qué extraño Probar cuatro sabores No sé si el gordo En algún momento Va a sacar algunos sabores nuevos ¿Tienes pensado sacar Algunos otros sabores exóticos? Sí Ay que de lenteja Ey Ese si va a ser súper raro Un boli de lenteja De Zaragoza De ajonjolí De ajonjolí Y maní Pillen Interesante Espero que cuando los tenga Pueden ir a probarlos Porque la verdad Me parecieron súper chéveres Súper deliciosos Vine con unas expectativas Y me voy con otras O sea con otra cosa Porque no hay nada De lo que yo creí Que iba a sentir en el paladar Bueno Nos estamos llevando aquí A uno porque No joda Uno queda como amañado Además metiendo los tradicionales Que no los probé Y bueno obviamente También de los exóticos Que hay que llevarse Ey son a 2.500 Pero a qué calidad Esa es la diferencia Y es como el plus Que ofrece el gordo Y además también Unos sabores exóticos Pero muy ricos Es más nos estaba contando Aquí el man que El dueño del puesto Que el señor que está acá Le dio la oportunidad De poder poner su boli de aquí Y él fue el que le dio la idea De que montara O de que hiciera boli de aguacate Y él decía ¿Boli de aguacate? ¿Tú no me quieres quebrarme brother? Eso no me lo va a comprar Absolutamente nadie Y el man le dice Hombre usted haga su boli de aguacate Y los regala El truco era Hacer los boli de aguacate Y regalarles Para que la gente Como que perdiera el miedo Y dijera Bueno boli de aguacate Aguacatela Pero voy a intentar probarlo Y cuando probaba Las personas quedaban así Qué espectáculo Qué deliciosos Y salían corriendo Y empezó a regarse la bola De que había una persona Que se llamaba Le decían el gordo En una esquina De este barrio recreo Que vende bolis de aguacate Y que son súper deliciosos Espero que hayas disfrutado Este video Y espero que te haya encantado No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Ya sabes Los bolis del gordo Ñame, aguacate, berenjena Y a Uyama Súper raro Pero delicioso No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pesta